Todo aquello que nos dijo la abuela, la mamá, la tía sobre el arroz, de que bájale al mínimo, de que ponle solamente el doble de agua, de que no lo estés batiendo, de que no lo voltees a ver, porque se va a pegar, porque va a quedar feo, nos cuentearon. Fueron mentiras, ¿sí? Tómense un momento y superenlo. Porque hoy vamos a hacer las cosas un poquito diferentes, las vamos a hacer a mi manera, con los métodos que yo he probado que son efectivos. Y bueno, ya fuera de broma, sí nos mintieron un poquito, pero cada quien sus técnicas, yo respeto esa parte. Vengan a ver cómo lo hago yo, a ver si les parece bien, a ver si les funciona a ustedes. Para mí este arroz es un muy buen rival para el arroz rojo o naranja, como le llaman, el que va con jitomate. Para el arroz blanco, ni se diga. Yo antes hacía el arroz blanco y le empecé a picar cilantro y le dije, ¡qué hueva! Le voy a moler todo y lo voy a aventar directo al licuador así, rapidísimo, para no tardarme. Todos los tips se los dejo cuando estoy preparando este arroz y espero que lo disfruten, que lo compartan. Si no quieren compartirlo no pasa nada, si no están suscritos al canal no pasa nada, no se suscriban. Pero hagan la receta, hagan la receta. Y aquí les dejo cómo es que lo preparen. Parecen muchos ingredientes, pero no son tantos. Estos de acá, bueno, vamos a dividirlos. Estos de acá son los obligatorios para tener el buen sabor. Y los de acá son como que los opcionales. Si a ustedes les gusta la zanahoria, que si les gustan los chícharos, pónganle chícharos. Para mí son imprescindibles esto, que es el elote. Aquí puse una lata mediana. Esta zanahoria la voy a rallar. Y unos pimientitos para que se vea color, se vea apetecible. De este lado, ahora sí les voy a hablar de los que son importantes, que son básicos. Obviamente no podemos hacer un arroz sin arroz. Y les voy a contar cuál es el que yo uso acá. De grano largo. Hay que usar este o tipo morelos, creo le llaman. No estoy seguro, pero ahí en los paquetes dice de grano largo. Este arroz lo usamos cuando queremos que quede despegadito. Hay más probabilidad porque cuando está como chiquito, gordito, ese tiende mucho a pegarse. Entonces, este es el tipo de arroz que quieren usar ustedes para que quede como que súper perfecto. Por cada medida de arroz, vamos a usar el doble de agua. Hablando de, por ejemplo, de las capacidades. Por ejemplo, si este es de medio litro de arroz, vamos a usar un litro de agua. Y un chorrito más, yo sé que hay que medirlo. Es lo que nos han enseñado las mamases, los papases, las abuelas y los abuelos. Pero les voy a explicar por qué yo uso más agua. Pero eso cuando lo estemos preparando. Tengo por acá cilantro. Si a ustedes les gusta enjuagarlo, pues enjuáguenlo. Si no les gusta, así lo avientan. Este cilantro lo vamos a licuar con un pedacito de cebolla. Vean el tamaño. Un diente de ajo. Este sí está muy grande. Y este saborizante, condimento, caldo. No sé cómo lo conozcan ustedes. El mío es un sazonador a base de verduras. Pueden ponerlo de pollo y el sabor también queda muy, muy rico. Acá tengo un pedazo de mantequilla. Esta no la vamos a licuar. La vamos a agregar al final. Y les voy a ir explicando paso a paso. Pero échenle un vistazo a todos los ingredientes. Y empezamos. Agregamos un poco de aceite para medio freír nuestro arroz. Aquí ya está caliente mi cazuela. Y voy por mi arroz que yo enjuagué. No quiero acá que esto quede bien dorado como si estuviéramos haciendo un arroz del rojo o de naranja. Esto fue medio litro de arroz. Entonces yo licué con un litro de agua. Toda esta mezcla. Como ya lo licué justo ahí con el doble. Miren, este es un trastecín de litro. Hasta esta parte yo calculo como 150 mililitros más de agua. Es lo que yo voy a agregar. Este es el agua extra, fuera de la medida. Agregamos el elote. La zanahoria rallada. Los pimientos. Que pude haber puesto más, pero así está bien. Integramos. Y esperamos a que hierva. Solamente dejamos aquí ya el pedazo de mantequilla. Pues aquí después de unos minutitos ya empezó a hervir. Si se fijan aquí está concentrada la mantequilla. Yo la voy a batir. De hecho ya hirvió más, pero bajé el fuego. A mí no me gusta ponerle el fuego súper bajo. Porque siento que así es como pasa que se pegue. Pero la única forma que tengo para decirles. Cómo tener la temperatura perfecta. Según yo, según mi teoría. Que bueno, no es teoría porque está comprobada. Es que vean una forma de hervir así. Esto pertenece como una flama entre media y baja. Más media que baja. Es la única forma que les puedo explicar esto. Yo espero que que ayude. Así vamos a dejar el arroz todo el tiempo. Por eso es que yo agregué un poco más de agua. De las medidas que digamos oficiales. Las medidas de la abuela. Y ahora sí voy a integrar todo. Para que la mantequilla quede bien distribuida. Y el sabor quede por todos lados. Lo voy a cubrir. Y así lo voy a dejar un rato. Ya pasaron algunos minutos. Y es hora de echarle un vistazo a este arroz. Antes de que se le consume el agua por completo. Porque ahí les va lo siguiente. Vean. Y nosotros empezamos a verlo ahorita. Aquí abajito todavía tiene algo de agua. Yo les recomiendo que como es tan poca. Prueben una parte de su arroz. Un poquito nomás. Si estuviera muy duro. Ustedes pueden hervir agua. Y vaciarla acá. A lo mejor nos pasamos un poquito en la temperatura. Quien sabe. Y se consumió bien rápido. No tapamos bien la olla. Entonces la pueden hervir. Y la vacían acá. Y lo vuelven a tapar. Pero en este punto. El mío quedó perfecto. Ahí va súper bien. Tenemos que esperar a que se termine toda el agua. Volvemos a tapar. Una vez que lo verificamos. Y si se fijan. Y rompimos otras las reglas. De que no hay que batirlo. No pasa nada. Confío en mí. Lo tapo. Aquí si ustedes quieren. Pueden bajar un poquito más la temperatura. Porque a lo mejor la gente llega más tarde. Sus invitados. Los chiquillos. Ustedes quieren comer más tarde. O lo pueden dejar a la misma temperatura. Para que esté rapidísimo. Ya no va a afectar mucho. De que se pegue o no se pegue. Pues este arroz. Ya se coció. Enfócate. Quiero que vean cómo queda. Está despegado. La verdad. O sea. No está nada pegado. Ya me fijé bien en el nombre. Dice arroz súper extra. No decía morelos. Ni nada de eso. Dice. Grano largo súper extra. Es el que quieren comprar. Vean qué bonito. Está despegado. Obviamente aquí todavía. Hay cierta humedad. La forma. Si ustedes lo quieren. Súper súper despegado. Es que ya. Le apaguen. Lo dejen abierto. Para que toda esa humedad. Se vaya. Se vaya en el vapor. Y ahora sí. A la hora de servirlo. Aunque no esté tan caliente. Pues está bien despegado. Pero yo quiero que vean esto. Si está enterito. Ese arroz súper extra. Es una maravilla. Ay. Le voy a dar una probada. A ver si les antoja. Quiero agarrar de todo. Pero no agarrar de todo. Ahí va. Primero le soplo. Me voy a dar un quemador en el hocico. Ya está. Por ahí están ya los trastes lavados. Me fui a lavarlos. Me despedí todo. Y dije. No puede ser. Se me volvieron a olvidar los saludos. Pues no se me volvieron a olvidar. Ahora sí. Mari Villalbazo. Te la debía desde. Ay hijo de su madre. No sé desde cuándo. Yo siento que ya me odiabas. Porque siempre te digo. Ahora sí te voy a mandar saludos. Ahora sí te voy a mandar saludos. Pues ahora sí te los mandé. Melba Villalbazo. También. Son parientes de ustedes. Es un alter ego. Una de otra. Es la misma. Se pone un nombre diferente en Twitter. No sé. A Itzel también. Que siempre ves mis recetas. Y Ana López. Que me ha comentado muchas. Muchas de las recetas. Yo les agradezco. No solo a ustedes. Sino a todo el mundo. Que se toman tiempo de comentarme. Si luego dicen. Sabes que Alberto. Yo también merezco un saludo. Miéntanmelo tantito. Y me acuerdo. Para la siguiente. Les anoto de verdad. Son tantas personas. Que luego. Mi cabeza no da para tanto. Ustedes saben que no está medio mal. ¿Verdad? Y ahora sí. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Yo espero que les guste la receta. El arroz quedó delicioso. El arroz quedó perfecto. Sé que va a ser de sus favoritos. Y a ver qué les hago. Ahora sí. No, no. Ahora sí sigue el pastel. Porque alguien lo va a hacer para su cumpleaños. Y es en noviembre. Así que. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.